Bueno, en este momento resolvimos en unos minutos en asamblea mantenernos al costado de la ruta esperando los resultados de una reunión que se nos fue convocada a primera hora de esta mañana. La verdad que nosotros le veníamos planteando al gobierno hace mucho tiempo que los tiempos de ellos no son los tiempos nuestros, la necesidad es acuciante para las fábricas recuperadas. Todos saben lo que ha sido el impacto del tarifazo, todos nos damos cuenta, digamos, del impacto que está teniendo el ajuste, la inflación, la desocupación. Ayer nos noticiamos de que cerró una de las plantas de San Lorenzo en San Luis, dejando a 300 familias en la calle. O sea, hay una situación, un contexto muy complicado. Nosotros le planteamos al gobierno hace un tiempo, no es la primera vez que eso lo hacemos, que es ser proveedor del Estado y poder participar de la obra pública, algo que es una necesidad que tiene la comunidad. Y bueno, se nos fue negado sistemáticamente. En esta oportunidad le presentamos un convenio donde quisimos avanzar, pero lamentablemente los tiempos son los que nos están complicando y por eso hoy lo que resolvimos en este momento es, mientras se desarrolla la reunión, estar apostados al costado de la ruta y en función de los resultados de la reunión veremos si nos damos el paso y nos subimos a la ruta. Es una respuesta que los mismos trabajadores fuimos discutiendo en nuestra asamblea y obviamente la falta de soluciones a lo que le venimos planteando. ¿Están complicados para cobrar? ¿Por qué no? Exactamente. En el caso de Sanón no pudimos cobrar nuestras quincenas, venimos con una situación muy apremiante, es decir, plato de comida de nuestra familia y no es ahora que lo estamos diciendo. El ajuste no es exclusivo de los ceramistas, sabemos que está impactando al conjunto de los trabajadores, pero nosotros tenemos esta herramienta de poder salir a pelear. Lamentablemente otros trabajadores no la tienen por las burocracias sindicales, pero nosotros lo que queremos decir es que no nos vamos a resignar. Peleamos hace 15 años para no quedarnos en la calle y no vamos a resignar todos esos años de lucha. Entonces, lo que le queremos transmitir a la comunidad es esto, estamos en pie de guerra porque estamos defendiendo el plato de comida de nuestras familias. ¿Qué pasa con las ventas? ¿Se han caído las ventas de las personas? ¿Pasa tanto de repente los aumentos para la gente? Sí, claramente. Se desplomó la construcción cerca del 40-41%, eso es lo que dicen las estadísticas, nosotros lo sufrimos directamente y esto nos pega tanto en el bolsillo de nuestro hogar como en la fábrica con los tarifazos. Es claro que la gente no puede hoy ni mantener el plato de comida en sus casas. Entonces, es difícil que salga también a plantearse la posibilidad de construir. O sea, hay un contexto que está complicando mucho la situación y nosotros queremos ser parte de esa lucha porque entendemos que lo que puedan conquistar los trabajadores en su conjunto también nos beneficia a nosotros. Pero tenemos que defender nuestra fuente de trabajo y acá estamos. Si no llega a haber alguna respuesta en estos días, ¿qué puede llegar a pasar en los próximos días, la próxima semana? Lo iremos resolviendo en nuestras asambleas, pero este primer paso que ya resolvimos es que si no hay respuesta concreta, no subimos la ruta, no descartamos seguir en ese mismo plan para adelante. Pero bueno, vamos a ir resolviendo en función que lleguen o no las respuestas que estamos pidiendo. Bien, gracias. Gracias.